de personas que se han realizado ya aquí en la capital de la república. Nelson Sorto, ¿qué detalles tiene? Este es un informe especial. Muchas gracias, compañero. En control principal, Diable, como habla, Televisión Digital, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, han capturado en la colonia Betania en Comeyaguela a tres supuestos miembros activos de la pandilla 18, a quienes los vinculan también con una red de distribución de droga. El inspector Obed Reyes Morazán me da más detalles sobre esta captura en la colonia Betania. Muy buenas. En efecto, pues la Dirección Policial de Investigaciones enfocados este año en finalizar el año pues de articular bandas o estructuras que se están dedicando a delinquir o al tráfico de droga y esto pues se ha logrado la captura en la colonia Betania de tres miembros supuestamente activos de lo que es la pandilla 18. Esto pues sí, entre la edad de 20 y 21 años de edad, a los cuales pues a la hora de su captura se les ha logrado decomisar diferentes envoltorios de supuesta marihuana, supuesto crack y también lo que es supuesta cocaína. Ellos también están siendo investigados. Sí, han cometido algunos otros hechos aquí en la capital. Ya los investigadores pues se están encargando de hacer las otras investigaciones. ¿Este era un seguimiento que se le estaba dando a este grupo de personas, supuestos miembros activos de la 18? Sí, esta era una estructura que ya pues la unidad de microtráfico y apoyo de Interpol se ha venido dándole seguimiento a estas estructuras con el fin de desarticular estas operaciones que tiene la pandilla 18. ¿El objetivo eran estos tres o habían más personas involucradas en el grupo? Bueno, las investigaciones están continuando. Esto ya ahorita el objetivo era capturar a estas tres personas y posteriormente pues vendrán más capturas y más operaciones que estarán desarticulando este tipo de operaciones. También en otra operación se ha capturado a una persona que supuestamente le dio muerte a un miembro del grupo léptico gay. Sí, también fue capturado este mediante seguimiento y vigilancia por parte de la unidad de delitos especiales. Este, se ha logrado la captura de un joven de 20 años de edad. Este pues, por suponerlo, responsable por tener una orden de captura gerada por supuestamente por el asesinato de un miembro de la comunidad LGTBI. Este pues era conocido como César Orlando Navas Ferreira, quien fue capturado aquí en salida de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula y pues va a ser puesto ante los tribunales correspondientes. ¿Cuándo fue el asesinato de este miembro del LGTBI? Bueno, este hecho ocurrió el 19 de abril del 2019, un hecho lamentable donde apareció una persona con supuestamente muerte por arma de blanca. Esto fue en la colonia Centroamérica. Bien, muchas gracias al inspector Obed Reyes Morazán, portavoz de turno de la Dirección Policial de Investigaciones con estas capturas. Tres supuestos miembros activos de la pandilla 18 y también a un supuesto, una persona que lo supone responsable del asesinato de un miembro de la comunidad LGTBI en el sector de la Centroamérica. Compañeros, nuestro informe a esta hora del día junto a José José de la retorno con ustedes. Bien, muchas gracias.